¿Qué es la fiesta de la comunidad deportiva? Es justamente esta, que es la parte de competición, donde se tratan los logros deportivos. Entonces, la comisión trae las ternas, todas las disciplinas, y entre todas las ternas siempre se elige a un ganador que es el más destacado barilochense en una determinada disciplina deportiva. Y gracias a Dios, desde hace muchos años, por los grandes dirigentes que hemos tenido, también han incorporado al dirigente del año y a todas las distinciones que habitualmente se dan. Bueno, mencionabas al dirigente del año, bueno, ¿cuál es la opinión, unas líneas sobre él, sobre Boyan, sobre Luzardi, también como deportista del año, no? Tienen un perfil bastante parecido, que es de mucho trabajo, de mucho amor a su ciudad. Boyan Magisteras le han ofrecido administrar grandes clubes de capital federal, clubes muy importantes, centenarios, relacionados a la navegación, a la vela. Es entrenador en muchos lugares de Europa, y él elige siempre estar en Bariloche. Eligió hacer el Pantra, eligió los grandes eventos deportivos, y también los eventos deportivos chiquitos, donde van 10, 20 personas. Él se preocupa, gestiona, sabe trabajar con el Estado público, sabe trabajar con los privados. La verdad que es un gran dirigente, que por ahí no es tan conocido, pero que trae muchísimas cosas al deporte de Bariloche. Y bueno, tuvo en la comisión los votos suficientes para ser destacado.